En el ámbito universitario, desde luego se ha avanzado mucho en los últimos años respecto a la presencia de mujeres. Sin embargo, es algo que no solo ocurre en la Universidad Complutense ni en las universidades españolas, sino que ocurre prácticamente en todas las universidades y en todos los centros de investigación del mundo, no solo de Europa, sino del mundo. Y es que sigue existiendo, es un área en el que sigue existiendo mucha segregación, tanto vertical como horizontal. Ahora procederé a contar un poco en qué se diferencia. La segregación vertical se expresa muy bien con un gráfico que se llama en forma de tijera y es que en todas las universidades ocurre que hay, digamos, un mayor, incluso en la Universidad Complutense ocurre aquí en ese momento, tenemos un mayor número de estudiantes mujeres y sin embargo, si tenemos en cuenta como si fuera una carrera, la carrera académica va estrechándose, cada vez hay más igualdad entre hombres y mujeres, inmediatamente en cuanto arranca la carrera académica las mujeres se van quedando atrás y los hombres van subiendo, digamos, en el escalafón. Esto es lo que explica que no lleguemos a un 20% de catedráticas. Esto es lo que hace el, digamos, el gráfico en forma de tijera. Esto, desde el momento en el que se empezó a detectar, ha preocupado mucho a la comunidad internacional sobre, digamos, en investigación, ciencia y universidades. Y, de hecho, durante un tiempo se hizo mucho hincapié en la idea de trabajar el tema con mujeres. Es decir, bueno, pues, ¿por qué las mujeres no se sienten tan atraídas ante determinadas cuestiones de ciencia, ante cuestiones de universidades? Y se han hecho cuestiones muy interesantes y hay que seguir haciéndolas, ¿no? De animando a mujeres en determinados aspectos. Pero desde hace cinco años, muy claramente, y esto ha sido también la Unión Europea la que ha lanzado un enfoque y una política específica que han ido siguiendo todos los Estados miembros, se cambia el foco y en lugar de poner el foco tanto en las mujeres, se pone en lo que se llama el cambio estructural. Es decir, el problema no es tanto un problema de las mujeres. Las mujeres pueden estar muy animadas a participar, pueden tener, tienen exactamente las mismas capacidades y, sin embargo, el problema no está en ellas. El problema está en la institución. La institución, sin quererlo, en sus procedimientos, en la forma de hacerlo, en las actuaciones, en la forma en la que hablamos, en todo, va segregando. Bueno, muchas veces, muchas veces, siendo sesgos completamente de carácter inconsciente y que, por supuesto, cometemos todos y todas, sin excepción. ¿Qué es lo que entonces se propone hacer o qué es lo que ha ido de alguna manera avanzando? Bueno, es la idea de intentar analizar dónde están esos sesgos inconscientes. Muchas veces es difícil de detectar, para eso hace falta gente que sea experta en género, pero ir detectándolos y solo con el hecho de ser conscientes de ello, en muchos casos, se va mejorando. Por supuesto, poner también diferentes medidas, incluso en algún momento, y en Europa, por ejemplo, se propone de manera muy clara establecer algún tipo de acción positiva respecto a las mujeres. Pero muchas veces, con que simplemente seamos conscientes, eso nos ayuda a trabajar mejor. Una de las cuestiones, además, también muy interesante en este enfoque, es la idea de entender que la integración de la perspectiva de género, tanto en la investigación como en la docencia, no es solo una cuestión de una reivindicación y un derecho de las mujeres, que también lo es, sino que es, claramente, una manera de dar mayor calidad a esa investigación y a esa docencia. Esto está muy claro, se está demostrando de diferentes maneras, y eso es, precisamente, una de las tareas que tiene la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid. La Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense es la encargada de integrar una perspectiva de género en nuestra universidad. Para ello, tiene que detectar, tiene que identificar y analizar las diferentes desigualdades que se siguen dando en nuestra universidad a diferentes niveles. Debe, además, también sensibilizar a la comunidad universitaria en temas de igualdad y, por supuesto, debe vigilar que se cumpla la legislación vigente al respecto. Además, uno de los objetivos que tiene es ir poniendo en marcha diferentes medidas y actuaciones que vayan consiguiendo un verdadero cambio estructural en nuestra institución universitaria para conseguir una universidad más igualitaria. Para ello, es necesaria la participación activa de toda la comunidad universitaria, tanto personal docente e investigador, como personal de administración y servicios, como, por supuesto, también los y las estudiantes. Bueno, entre las actuaciones previstas a realizar por parte de la unidad de igualdad, que en realidad incluso algunas hemos empezado ya a realizarlas, tenemos las dirigidas a estudiantes. Para ellas y ellos hemos realizado talleres de igualdad, que hemos hecho una edición en otoño y hemos empezado ahora, arrancado otra edición en primavera, y que han tenido y tienen muchísimo éxito, porque además la novedad de este curso es que les hemos pedido que tienen que realizar un proyecto, al final un proyecto en el cual tienen que hacer algún tipo de diagnóstico, algún tipo de intervención o qué es lo que harían ellas y ellos para conseguir una universidad más igualitaria. Y hemos tenido proyectos muy innovadores y realmente realizados en profundidad, realmente sorprendidas muy favorablemente, porque hemos tenido proyectos sobre género y videojuegos, género y deportes, cómo se está incorporando a perspectiva género en las diferentes facultades, bueno, y unos bastantes más que esperamos que luego podamos además sacar a la luz. De hecho, una de las cuestiones que vamos a hacer es que haremos unos premios a estos proyectos de los talleres de igualdad para este curso 2015-2016. También en el marco de actuaciones especialmente dirigidas a estudiantes, en general a la comunidad universitaria en general, pero especialmente para estudiantes, ayer presentamos una campaña de ONU Mujeres, la de She for She, que es una campaña que es un movimiento solidario por la igualdad de género. Es simplemente una campaña para llamar la atención, para tener diferentes llamadas de atención y sobre todo con la idea de poder incorporar a los hombres al movimiento, digamos, de la igualdad de género. Realmente, bueno, pues es algo que nos concierne a todas y a todos también. En el campo del personal de administración y servicios, hemos preparado y de hecho comienzan y arrancan la semana que viene cursos de lenguaje inclusivo. Precisamente el tema del uso de un lenguaje no sexista es uno de los temas que, aunque parece más sencillo, es uno de los temas más complicados, porque todos y todas estamos muy acostumbrados a hablar de una determinada manera y hay que ser muy conscientes para intentar utilizar un lenguaje inclusivo. Y por esta razón hemos preparado unos primeros cursos cortos para que sean posibles de meter en la agenda, de las complicadas agendas de todos los trabajadores y trabajadoras y que en el cual van a asistir los gerentes de las diferentes facultades, los directores y directoras de bibliotecas, más, digamos, jefes y jefas de servicio en la Universidad Complutense. Vamos a empezar por ahí, pero seguiremos luego por, como digo, por otros, por otras personal de administración y servicios. Con respecto al PDI, al personal de administración y servicios, perdón, personal docente e investigador, la semana que viene tenemos nuestra primera jornada en investigación y docencia de género en la UCM. Esta es una de las cosas que la Unidad de Igualdad ha querido hacer, que es detectar, identificar y visibilizar toda la investigación y la docencia específica de género que se está haciendo en nuestra universidad, que es, además, mucha y muy buena y de alta calidad. Por lo tanto, vamos a tener una primera jornada en este año 2016, en el que se van a presentar 11 grupos de investigación relacionados con género y 5 diferentes cursos o títulos de posgrado, entre másteres oficiales, títulos propios y proyectos de innovación. Además, una de las cuestiones también importantes para este curso y que, además, el rector y yo misma nos hemos comprometido a que esté aprobado antes de que acabe el curso académico, es sacar el protocolo de acoso sexual por razón de género o por orientación de identidad sexual. Que vamos, de alguna manera, a separarlos, es decir, que va a ser más amplio que una cuestión de acoso laboral y que, para intentar cubrir las situaciones también que pueden darse entre estudiantes y que está en este momento en periodo de consulta con diferentes personas expertas en el tema y que haremos una consulta más amplia a partir del mes de abril. Otra de las cuestiones importantes de la unidad de igualdad es hacer todo un análisis, precisamente funcionar como una unidad de análisis de todas las desigualdades que pueden existir y para eso estamos trabajando en coordinación con el Centro de Inteligencia UCM para poder ver todos esos análisis, ver qué es lo que podemos realizar y la idea es, además, poder tener al final del 2016 un informe sobre igualdad UCM. Necesitamos todavía saber mucho. Tenemos datos grandes y gruesos, pero necesitamos afinar muchísimo sobre dónde está la problemática de género y dónde está el problema de la segregación en los diferentes, no solo los diferentes colectivos, sino en las diferentes actividades que se realizan en la universidad. Bien, y por último, pero realmente también muy importante, la idea es, en esta primavera, comenzar con un proceso descentralizado por las diferentes facultades y los centros para la formulación de un plan de actuación de género en la Complutense que vaya de abajo a arriba y no de arriba a abajo o desde la unidad de igualdad porque no tendría mucho sentido, sino que vaya estudiando qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los centros y de las facultades y hacia allí vayamos construyendo un plan de actuación de género que podría aprobarse probablemente en el curso académico siguiente. Gracias.